pronósticos semifinales de vuelta liga mx clausura 2023 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo ya se jugaron las semifinales de ida en la liguilla del clausura 2023 tanto monterrey como américa tomaron ventaja para los partidos de ida así que los obligados para buscar un buen resultado en la vuelta serán chivas y tigres en este vídeo les voy a compartir mis pronósticos para los partidos de vuelta no sin antes recordarles que pueden participar por premios de 400 pesos en efectivo o también otro premio de 200 pesos con sus pronósticos y respondiendo dos preguntas en este vídeo para saber cuáles son y cómo pueden participar es muy importante que le den like al vídeo lo compartan se suscriban y lo vean completo hasta el final sin más que decir comenzamos monterrey contra tigres la pregunta por el premio de los 200 pesos en este partido es la siguiente el delantero rogerio funes mori anotará por lo menos un gol en este encuentro recuerden dejar sus respuestas en los comentarios para los que son miembros de la primera división esta respuesta les puede contar doble en el partido de ida el equipo de tigres dejó ir una gran oportunidad de tomar ventaja para este juego de vuelta ya que terminaron empatados uno a uno en el estadio universitario empezó ganando el equipo visitante con un gol y un error también de nahuel guzmán y en el segundo tiempo lo empató tigres con gol de sebastián córdoba sin embargo a mi parecer tigres era lo obligado en ese partido a buscar más de un gol ya que en el partido de vuelta les toca como visitantes y van a tener la desventaja de la posición en la tabla general es decir el equipo de monterrey avanzaría a la gran final simplemente con cualquier empate o cualquier victoria en este partido de vuelta por lo contrario el equipo de tigres ahora se ve obligado a ganar por cualquier marcador pero a ganar el partido de vuelta si tigres empata este partido obviamente quedará fuera si tigres pierde quedará fuera así que está obligado a ganar no importa el marcador pero siempre siempre y cuando que gane este partido de vuelta para poder colocarse en la final el equipo de rayados lo comentaba tiene dos posibilidades empate o victoria para avanzar esa es la ventaja de haber terminado como líder general en la fase regular me parece que el partido de ida también no fue tan espectacular y ojalá que esté de vuelta así lo sea ya que los dos equipos salgan con la intensidad de poder ganar ojalá que rayados no vaya a salir con la intención de buscar contra golpes y defenderse obviamente con la posibilidad de empatar ojalá que también tigres nos regale un partido bueno ya hace falta un clásico regio espectacular llevan varios clásicos con marcadores de 1 a 0 1 a 1 o incluso 0 a 0 y la verdad es que no son tan espectaculares a ver si en este partido que ya es definitivo y es una semifinal de vuelta por fin estos dos equipos nos regalan un espectáculo pues ahora sí que muy superior a lo que han hecho a lo largo de los últimos clásicos regios sin duda el favorito es rayados por ser local y por tener esas dos posibilidades y el obligado es tigres ya que necesita ganar sí o sí si es que quiere meterse a la final yo creo que este partido esperemos que sea un partido espectacular y bastante cerrado sin embargo por la posición en la tabla general me parece que termina empatado y el equipo que calificaría a la final sería monterrey américa contra chivas el partido de ida entre estos dos equipos lo ganó el equipo visitante por la mínima diferencia 1 a 0 sobre guadalajara sin duda este marcador le complica mucho la calificación a chivas me parece que fue un partido bastante emocionante sobre todo en el primer tiempo ya que ambos equipos tuvieron llegadas y la figura sin duda fue el arquero americanista para mí el equipo de guadalajara tendría que haber buscado más posibilidades de meter el gol que necesitaban para empatar pues ahora en la vuelta se le complica muchísimo el poder meterse a la final al américa le basta con empatar ganar o incluso perder por solamente un gol para avanzar a la final cualquier escenario donde américa gane empate o pierda por un gol de diferencia lo pondrá en la final por ejemplo si pierde 1 a 0 en el azteca en este juego de vuelta seguiría calificando a la final si pierde 2 a 1 si pierde 3 a 2 seguiría avanzando si gana o empata obviamente estará en la final por lo contrario a chivas no le basta con ganar este partido ya que necesita ganarlo por una diferencia de dos goles un 2 a 0 3 a 1 4 a 2 un marcador así que le dé una ventaja de dos goles es lo que necesita guadalajara para avanzar a la final tomando en cuenta que se va a jugar en el estadio azteca y que es muy complicado que américa pierda o más bien no marque gol y ya que perdió recordemos en los cuartos de final contra san luis pero el gol que marcó le bastó para meterse en esta ocasión se ve muy difícil que américa no marque al menos un gol lo cual obligaría a guadalajara a marcar al menos tres goles lo cual se ve ya muy complicado sin duda para mí el equipo de guadalajara creo que dejó ir la posibilidad de meterse a la final en el partido de ida ya que tenían todo para poder buscar esa anotación del empate y al menos irse con un empate al partido de vuelta el haber perdido en el estadio acrom creo que para mí fue la clave ya de esta eliminatoria pues veo muy complicado que américa se confíe a un grado de perder por más de dos goles este partido de vuelta desde mi punto de vista para este partido de vuelta el equipo de guadalajara no solamente no va a conseguir su calificación sino creo que américa va a ganar el encuentro por lo cual el equipo que avanzaría a la final sería américa la pregunta por el premio de los 200 pesos sobre este partido es la siguiente cuál será el marcador exacto para los que son miembros del canal de la segunda división esta respuesta les puede contar doble estos fueron mis pronósticos para los partidos de semifinales de vuelta en la liga mx torneo clausura 2023 rápidamente les comparto cómo participar por los premios en este vídeo primero que nada es importante mencionar que para poder participar le tienen que dar like al vídeo compartirlo y estar suscritos al canal además de tener activada la campanita de notificaciones para que se enteren si fueron ganadores una vez hecho esto ya podrán participar por los premios en esta ocasión recuerden que para poder ganar tendrían que haber participado en el vídeo de pronósticos de ida de las semifinales y en el vídeo de pronósticos de vuelta ya que los aciertos se sumarán para llegar a una cantidad de cuatro aciertos en cuanto a preguntas también son dos en la ida y dos en la vuelta por lo cual habría que tener cuatro respuestas correctas si ustedes participan por los 400 pesos tendrían que dejar en los comentarios sus pronósticos para los dos partidos de la de la semifinal de vuelta ponen sus dos pronósticos y de manera obligatoria incluyen el hashtag danifood y ya con eso estarán participando por los 400 pesos es muy importante que su comentario no esté editado y lo publiquen antes de que empiece la los partidos de vuelta si quieren participar en las preguntas tendrán que dejar las dos respuestas que hice en este vídeo para saber cuáles son tendrían que haber visto el vídeo completo dejan sus dos respuestas y con eso ya están participando también por 200 pesos si responden correctamente las cuatro preguntas tanto dos en la ida como dos en la vuelta en caso de que no haya ninguna persona con cuatro respuestas correctas vamos con tres respuestas pero el premio baja a 150 si no hay con tres vamos con dos respuestas pero el premio baja a 100 pesos si no hay con dos vamos con solamente una respuesta por un valor de 50 pesos ya sea que participen por uno o por otro premio es muy importante recuerden denle like compartan el vídeo suscríbanse y activen la campanita de notificaciones si no son miembros del canal pueden unirse justo ahora ya que ellos tienen beneficios exclusivos por ejemplo la primera división cuenta con un partido doble en la vuelta la segunda división contará con dos respuestas dobles uno en la ida y uno en la vuelta el nivel tercera división fuerzas básicas y aficionado sólo contará con una respuesta doble con eso ya tienen más posibilidades de sumar los cuatro aciertos necesarios o las cuatro respuestas correctas para poder ganarse alguno de los premios si quieren tener todavía más posibilidades de ganar pueden utilizar la función de super gracias la función de super gracias con un valor de 20 pesos les daría una respuesta doble la que ustedes quieran simplemente la especifican a la hora de utilizar el super gracias si lo utilizan con un valor de 50 pesos les dará un pronóstico doble el partido que ustedes quieran nada más lo especifican y con eso ya estarán teniendo un pronóstico doble ahora bien si utilizan el super chat de 150 pesos automáticamente obtendrán una respuesta asegurada a las preguntas y un pronóstico asegurado siempre y cuando sean miembros del canal si no son miembros del canal obtendrían un acierto asegurado qué quiere decir esto que independientemente de sus pronósticos y de sus respuestas ya tendrían asegurado un acierto y una pregunta si son miembros y una respuesta solamente si son suscriptores con lo cual podrían sumarlo para poder llegar a lo necesario que son cuatro respuestas y cuatro aciertos para ganarse los premios sin duda vale la pena ya que con 150 pesos asegurarían un acierto y una respuesta sólo les faltarían tres para poder ganar los 400 pesos o también tres respuestas para los 200 pesos me parece que es una buena posibilidad si gustan y pueden utilizarlo es una forma de apoyar a este canal si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se la resuelvo también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con f con f de fútbol